Bueno, en algunos capítulos anteriores sale a relucir cierto medio de almacenamiento que no estaba muy olvidado, pero a la vez sí, y que es muy desconocido para algunas regiones como América, y ese era, como no, el casete. Aquí en Europa se utilizó el casete por, como ya comenté en vídeos anteriores, porque era muy barato de producir, y básicamente lo único que necesitabas para cargarlo era un reproductor de música, un Wallman o similares, lo cual era algo que mucha gente tenía en el momento, y no necesitabas caras disqueteras, ya que las disqueteras valían un riñón en la época. Aunque sí que salieron juegos en disquete en Europa, es poco común encontrarlos y eran bastante caros, a menos que estuvieras en Inglaterra. Inglaterra tuvo una historia más similar a la americana en cuanto a informática y demás, pero no tuvieron tanto folle como aquí los casetes. Aquí en España, por ejemplo, había muchísimos casetes. También hubo un mercado de la piratería increíble con los casetes, lo cual es una historia muy graciosa, y podría hacer un vídeo sobre la historia de eso algún día. Y bueno, el tema es que no solo MSX tuvo casetes, aquí había cajas de casetes para guardar los juegos en la época, y tenemos, como no, Atari, Atari tuvo ordenadores, curiosamente. Este casete, por ejemplo, venía de regalo con otro juego, no tengo la carátula a mano, además la carátula está destrozada, bueno, no tengo el juego a mano, más bien dicho, pero aquí podéis ver que esto también era para esos equipos. Y no solo eso, también si vamos aquí tenemos también para Spectrum. De Commodore no tengo nada, así que no os lo puedo mostrar, pero básicamente como podéis observar, son juegos que salieron en este formato. Ya se ve, es muy curioso que bastantes son de Atari, aquí ya podéis ver clásico de Atari. No hay, las instrucciones muchas veces, la carátula trasera era esto, y las instrucciones era el propio papel. Estilo, si sacas el casete ya podéis ver que el papel es lo que sería el manual. Y esto se hacía apuesta porque era muy barato, entonces cuando en Inglaterra igual un casete de estos te valía el equivalente a lo que aquí serían, igual 1200 pesetas, en España igual te costaba 400 pesetas un juego de estos. Claro, habrá mucha gente que no entienda de pesetas. Yo tampoco sé mucho de pesetas, aunque cuando nací había pesetas todavía, ya están totalmente extintas, y bueno, yo sabía que solo quedaban 3 años de pesetas cuando yo nací, así que las pesetas casi no tuve contacto con ellas. Pero, básicamente se vendió mucho juego de casete, y hubo un mercado de piratería increíble en España, ya que los casetes eran baratos de comprar, y es muy curioso que juegos piratas, a veces los piratas informáticos, corregían los errores del juego, y el juego pirata estaba mejor hecho que el propio juego original, porque lo habían parcheado y lo habían mejorado, lo cual es muy curioso. Pero bueno, eso me lo guardo para otro vídeo, y bueno, esto es básicamente un vídeo dedicado a esa gente de América que no sabía que aquí los juegos vinieron en casete, y no solo en España, fue en Europa. Algo muy curioso es que algunos juegos pirateados en España llegaron a aparecer en la Unión Soviética, ya que hay una historia muy curiosa de una de estas personas que se dedicaban a la época a piratear, que dijo que un juego que él pirateó, bueno, esta persona, vamos a empezar por el principio, esta persona iba a hacer una exposición, todavía anda metida en estas cosas, anda con juegos retro, iba a hacer una exposición sobre equipos antiguos y trajo una electrónica de la Unión Soviética, una electrónica eran, por lo general, clones de ordenadores de Occidente, estilo clones de IBM, Spectrums y demás, y curiosamente le vino con un juego que había pirateado él, en su época, que él era el tío, fue pirata en la época, vamos, y es muy curioso porque los juegos pirateados aquí dieron la vuelta al mundo. Y bueno, eso es un poco todo lo que tengo por hoy, y por ahora creo que se me han acabado los medios sobre los que hacer vídeos, así que si encontráis alguno sobre los que queréis que haga vídeo, igual lo puedo conseguir, o si tenéis alguno siempre me lo podéis enviar. Yo siempre cuando me aburro suelo andar mirando a ver si encuentro algún medio de grabación de estos de almacenamiento interesante, o chulo, o antiguo, y bueno, eso es todo por hoy, nos vemos.